Buenos días, estamos presentando el nuevo formato de video informe a las fanegas con la síntesis de los datos más relevantes, en este caso de los meses de julio y agosto, para dar el arranque a la campaña 0809. En el marco nacional, la campaña 2008-2009 arrancó con algunos inconvenientes, el sector agropecuario con el Estado, por medidas que este último ha tomado, entró en conflicto, como se vivió de marzo-julio, lo cual nos hace creer que el desgaste que le ha generado al Estado, hace que de aquí en adelante el escenario con el que se está trabajando es el de mínima, iríamos a un escenario de mayores perspectivas, digamos, el gobierno ya está mostrando algunas señales positivas con relación al sector, podemos verlo en el acuerdo que hizo con ProFertil, bajar la oreada con 350 dólares versus los mil dólares que tenemos de impugnación, por lo cual creemos que vamos a una mejoría respecto de la relación y que va a ser positivo para las inversiones que están hechas en las fanegas. En el plano que tiene que ver con la comercialización de granos y los precios, estamos viviendo una apreciación de dólar y una baja de precios internacionales de petróleo que está generando algún ruido dentro del mercado, pero de todas formas los escenarios de oferta y demanda que van a la campaña 2008-2009 de maíz, de soja y algo también de girasol, son de fundamenta bastante ajustado, con lo cual creemos que de precio no vamos a correr grandes riesgos. Igualmente hay que ver qué pasa y cómo se desenvuelve el mercado en estos próximos dos meses. Con respecto al clima, está finalizando el efecto Niña que provocó sequías en casi todo el país, salvo nuestra zona de producción, que afortunadamente recibió precipitaciones durante las siembras de trigo, esto hace que hoy nuestros cultivos no sufran secas y tengamos buena humedad para la siembra de gruesa. Con respecto a la producción, los trigos largos fueron sembrados en su momento óptimo, en fecha de siembra óptima, a pesar del conflicto con el gobierno y las huelgas. Los trigos cortos se retrasaron aproximadamente 10-15 días, porque sufrimos precipitaciones abundantes en esas fechas, que retrasaron la siembra. Hoy los trigos están todos con su aplicación de herbicidas pos-emergente y nitrógeno ya incorporado. Estamos a días de arrancar con la siembra de cultivos de gruesa, fundamentalmente maíz. El estado de los cultivos de las fanegas es muy bueno, no han sufrido el efecto sequía que sufrieron otras áreas de producción. Para ir cerrando el informe, les queremos comentar que al día de la fecha las fanegas tenemos cerradas las 8.000 hectáreas. La idea es seguir creciendo en más superficie, pero como nos dice nuestra misión, de forma rentable y responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!